Bien, gracias, señor presidente. El compromiso trae tres enmiendas que paso a exponerlas a continuación. A primera, creemos que se deben impulsar los canales de cooperación entre lo público y lo privado mediante la creación de una comisión mixta de expertos en esta materia. También resulta necesario destinar una partida presupuestaria suficiente para que las distintas administraciones públicas cuenten con los medios suficientes para adaptarse y responder ágilmente a las distintas amenazas. Las exigencias impuestas a las administraciones públicas, como es el caso de los ayuntamientos, difieren mucho de los recursos que pueden destinar estas para adaptar sus sistemas informáticos. Su flota tecnológica, en muchos casos, está tan obsoleta que no pueden hacer frente a esas amenazas cibernéticas. Asimismo, también se debe de conocer y dar respuesta a las demandas que los diferentes actores del mundo ciber con la apertura de canales de comunicación bidireccional con los correspondientes. Nada podrá conocerse si no existe una comunicación fluida entre estos agentes y el Gobierno. Este es un programa bastante enquistado en España. Mientras a otros países premian a aquellos que descubren fallos en las redes públicas, en España se les criminaliza. Se debe también incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas para la excelencia en los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad, que se promueve desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, para así incentivar la investigación en este campo. A día de hoy, el programa de incentivos está dotado con 120.000 euros repartidos en diferentes premios. Debemos tener en cuenta que el coste que suponen los diferentes proyectos de investigación son la mayoría de veces superiores a estos importes. Por lo tanto, haría falta aumentar esas partidas presupuestarias. Señores del PP, no querría pensar que la moción está completamente vacía de contenido. Solo pretende justificar la presencia y la actitud de esta moción. No querría pensar que esta moción es oportunista, pero, discúlpenme, lo pienso. ¿Qué defienden ustedes como seguridad? ¿Que el Exnet funcione perfectamente o que un tuitero que haga un chiste sea condenado? Señorías, no podemos caer en la tentación de recortar libertades en pro de una supuesta mejora de ciberseguridad. Sé que ustedes no se sienten a la gente. A día de hoy, solo se han dedicado a legistrar en materia de protección de datos. Pero debe hacerse mucho trabajo. Mucho más trabajo del que hemos hecho hasta ahora. Y no estamos en contra de lo que dicen, porque no dicen gran cosa. Pero tampoco podemos decir que digan nada malo. Ahora sí, si detrás de lo que traen aquí hay una clara intención de restringir la libertad y el uso de Internet, pues no cuenten con nosotros. Eso no queremos que ocurra. Aprovechando el poco tiempo que me queda y para dar más tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto en el turno de portavoces, también nos vamos a posicionar en el sentido de nuestro voto. Somos conscientes, gracias a la transaccional que hemos leído, que las enmiendas que nosotros hemos presentado han sido aceptadas una y, según ustedes, han incluido en el espíritu de la transacción la mayoría de nuestras enmiendas. Podríamos estar parcialmente de acuerdo con ello. Pero nuestra abstención se basará no solo en que no han aceptado la totalidad de nuestras enmiendas, sino nuestra abstención se basará en que viene dada por la negativa del Partido Popular a incrementar la partida presupuestaria destinada a ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad y no apoyar los proyectos innovadores ni apostar por los profesionales de la materia. Pero más importante aún, nos abstenemos porque el Partido Popular tampoco quiere garantizar que en el ejercicio de la ciberseguridad no se va a recortar en libertades, como la libertad de expresión o el uso de Internet sin censuras. ¿Por qué tienen tanto miedo a recoger estas líneas? Sabemos que ustedes son más de otras cosas, como el ordeno y mando, pero encuentro demasiado descarado que no acepten estas simples líneas. Están constatando, mediante la omisión, que tienen miedo. Desde Compromís no vamos a ser cómplices de esta omisión expresa a la censura en Internet. Tienen demasiados temores, señores del PP, y un Gobierno que no confía en sus ciudadanos y ciudadanas se puede ver condenado a ser un represor. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Navarrete.